Música 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 Chumboca te cobrou el jebe, el chame, yo rey, ammere El tutea guaje el wadib, el chame, yo rey, te nubia Ayasmo, en la ley, se le meto, abor, te samba Más de la ley, se le meto, el tutea, el me jame Fala, pate, 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 pate Música ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música